Y no más, yo ya que somos Los Peters Y no más, y esto es para que sigan bailando En México, Nueva York y Argentina Y no más, y esto es para que gocen Abre y marina Y no más Y como la goza, el sonido Y no más, y esto es amor Y saludo para Paco Tosquí y su nuevo tapón Y como la goza, mi gente En la ciudad de Nueva York Y no más Y no más, y esto es amor 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 Gracias.